Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más importantes de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las novedades más importantes de la Universidad en materia de investigación. Se trata de la adquisición del microscopio con focal para el laboratorio de microscopía e imagen de la sede Palmira. Este microscopio permitirá fortalecer significativamente la capacidad científica y tecnológica de diferentes grupos de investigación y de diferentes instituciones del suroccidente del país. Para entender mejor en qué consiste y cómo fue la adquisición de este equipo robusto en la sede de Palmira, nos acompaña el profesor Javier Benavides, el ex coordinador del laboratorio de microscopía e imagen, y también nos acompaña el doctor Carlos Agudelo, quien se desempeña como laboratorista de este mismo espacio. Profesor Benavides, ingeniero Agudelo, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, bueno, muchísimas gracias. Bueno, empecemos este programa, profesor Benavides, explicándole a nuestra audiencia qué es y cómo funciona un microscopio con focal en nuestra universidad y cuál es la importancia de esta adquisición. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. El microscopio con focal es un microscopio de avanzada a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Y es uno de los más potentes equipos que nosotros tenemos en diagnóstico de imagen, ¿cierto? El diagnóstico de imagen tiene diferentes formas, pero este microscopio en especial tiene la capacidad de valorar las ondas que emiten los cuerpos, ondas electromagnéticas que emiten los cuerpos, y fluorescencias que nosotros emitimos, los cuerpos emiten unas fluorescencias, unos espectros de onda, le permite a uno esta herramienta poderla observar y valorar dependiendo de la emisión de estos haces de luz. Los cuerpos emiten haces de luz y esta herramienta nos permite a través de filtros y diagnóstico especial de esa imagen, precisamente valorar las ondas de emisión que ellos nos dejan ver a través de ese microscopio con focal. Entonces, esta herramienta nos permite ver tejidos vivos, tejidos vivos, tejidos celulares, y esas células, de alguna u otra forma, nosotros también podemos marcar a través de marcadores especiales, colocar fluorescencias que nos permitan diferenciar estructuras. Un ejemplo, el citoesqueleto de la célula y el núcleo celular, nosotros podemos ubicar marcadores especiales y poderlos diferenciar, y así muchas otras estructuras como los ribosomas, las mitocondrias, en fin, cantidad de ejemplos que pueden facilitarnos el estudio a través de marcadores o sin ellos también este equipo tiene esa capacidad de dejarnos ver mucho más detalle de lo que nosotros podemos ver a través de microscopios básicos. Es básicamente una herramienta que va a revolucionar un poco más la investigación en la sede Palmira. Perfecto, doctora Gudelo, usted que nos está regalando la imagen del microscopio con focal de fondo, cuéntenos cuál es el impacto de este nuevo equipo. Por ejemplo, en qué áreas y en qué tipo de investigaciones científicas se puede emplear este microscopio. Bueno, como bien mencionaba el profesor Javier Benavides, este es un equipo transversal a muchas áreas científicas. Obviamente tenemos la Facultad de Ciencia Agropecuaria y es una fortaleza para la facultad, o sea, entonces para el sector agropecuario, para el sector agroindustrial. Esperamos, por ejemplo, apoyar los estudios tanto de doctorado o maestría a nivel de posgrado y obviamente hacer estudios a nivel también farmacológico, en el cual, como bien mencionaban, si queremos ver estructuras que tengan una marcación específica, entonces hoy en día es posible estudiarlos acá. Actualmente ya hemos tenido visitas, por ejemplo, sectores agroindustriales de la región, CENICAÑA, otras universidades también de la región están interesadas, ya han venido a consultar por los servicios que podemos ofrecer, entonces es una herramienta que está abierta a diferentes sectores, tanto del sector productivo, también del servicio, posible, por ejemplo, trabajar en el área médica a nivel de patología. Entonces, como bien, o sea, lo mencionaba el profesor, es un instrumento líder en la región, no solamente aquí en Colombia, sino en Latinoamérica, porque específicamente este tipo de instrumento es el primero que fue instalado, nos mencionaba también el proveedor en la región, o sea, en esta parte del continente. Carlos, cuéntame cómo se complementa ese equipo con otros equipos tecnológicos con los que cuenta también el laboratorio de microscopía e imagen, sabemos por ejemplo el microscopio electrónico de transmisión. Sí, bueno, muy buena pregunta, porque el laboratorio como tal, o sea, teníamos una filosofía antes de tener este instrumento y era solamente trabajar en el área de microscopía electrónica a la gran fortaleza. En este momento, con esta gran apuesta, lo que queremos es ser transversales en el área de la microscopía a múltiples áreas de la ciencia. Entonces, por ejemplo, con la microscopía electrónica de transmisión, actualmente el equipo podemos ver estructuras a nivel nanométrica, tanto de materiales biológicos o no biológicos, y podemos hacer cuantificación química. En este otro instrumento, o sea, una de las grandes fortalezas es que la muestra ya no es necesario tener una preparación previa, entonces podemos trabajar con materiales vivos. Es así, por ejemplo, este instrumento tiene acoplado una cámara, una cámara de CO2 y podemos hacer cultivos celulares y hacer seguimiento a esos procesos biológicos de tanto interés que requieren los investigadores para saber a ciencia cierta qué está ocurriendo en esos procesos y poderlos de alguna forma mejorar, obviamente conocerlos o estudiarlos. Profesor Benavides, cuéntenos la importancia de esta área, el conocimiento que se está fortaleciendo en la sede de Palmira a través de esos equipos con los que cuenta el laboratorio de microscopía. El impacto es impresionante porque tanto todos los programas de la sede de Palmira se benefician, pero así mismo para todo el Valle del Cauca es privilegiado. En el área de nanomateriales, por ejemplo, en la parte de bioingenierías. Cuando nosotros queremos determinar, por ejemplo, observar fluidos, dinámica de fluidos, por ejemplo, para observar el silema y el floema, nosotros podemos ver con mucha más facilidad esas dinámicas de fluidos en vivo sin necesidad de fijar una muestra. El problema de otras tecnologías es que al fijar las muestras, sencillamente ponemos el material completamente inerte. Y nosotros, como decía el profesor Carlos, nosotros podemos trabajar precisamente con material en vivo y hacer una mejor valoración de nuestros trabajos de investigación. Hay muchos investigadores que van a ir poco a poco observando la aplicabilidad del instrumento porque es infinita los campos de acción, pero ejemplos como poder ver, observar las dinámicas de interacción entre un agente parasitario y otro, las interacciones de una proteína con otra proteína. En fin, cantidad de ejemplos que pudiera darles a conocer en este momento, pero lo más importante es que se acerquen a nuestro laboratorio y con todo gusto nosotros les podemos brindar unas herramientas que les permita agilizar sus trabajos de investigación y conseguir una herramienta que les permita dar respuesta a preguntas de investigación que ustedes estén interesados en plantear. Perfecto. Doctor Carlos, yo quería preguntarle cuáles son entonces los servicios que puede ofrecer en este momento el laboratorio de microscopía e imagen de la sede Palmino. Bueno, nosotros tenemos definidos por el acuerdo número 6 del Consejo de Sede una serie de servicios que se prestan acá en el laboratorio, específicamente están relacionados tanto con las técnicas de microscopía electrónica de transmisión como con las que se pueden prestar con este nuevo servicio de microscopía confocal. Los interesados, ya sea a nivel interno o externo, tienen diferentes mecanismos para acceder a ellos, mediante el correo electrónico, pues aprovecho hago la cuña, o sea, el correo electrónico es microscopía-pal-unal.edu.co o si no, pues directamente en el laboratorio. Estamos ubicados en el Leopoldo Rotter Bloque B, el primer piso, al lado del laboratorio de botánica. Específicamente, pues allí están todos los servicios. También prestamos servicios en el área de preparación de muestras porque obviamente en estas técnicas una parte fundamental es saber cómo preparar la muestra adecuadamente dependiendo del investigador qué es lo que quiere estudiar. Profesor Benavides, cuéntenos un poco más de cómo fue la gestión de este proyecto. Tenemos entendido que son recursos a través del Sistema General de Regalías. ¿Cuál fue el valor del proyecto? Sí, bueno, este proyecto nosotros participamos precisamente hace dos o tres años al Sistema General de Regalías con el fin de adquirir unos recursos valiosos para fortalecer el futuro, esperamos que sea futuro centro de microscopía e imagen en la sede de Palmira. Por el momento comenzó como una propuesta para conseguir un equipo confocal y de esta forma nosotros tenemos ya dos microscopios, el confocal y el microscopio electrónico de transmisión. Son dos equipos robustos. La idea fue precisamente conseguir este equipo, lo logramos a través del Fondo Nacional de Regalías y hoy por hoy son dos mil millones de pesos que pudimos canalizar y fortalecer el futuro. Esperamos hacer de esto un centro de microscopía donde tengamos todos los servicios en una área especializada y que todos los investigadores puedan hacer uso de este servicio. Profesor, ¿el proyecto estuvo destinado a la compra del microscopio o también hubo otras inversiones que se hicieron en el marco de este proyecto? Sí, gracias Laura. Sí, precisamente son dos mil millones. Parte de ese presupuesto nos facilitó para mejorar las instalaciones del laboratorio de microscopía. Se hizo una adecuación importante de manera que pudimos ubicar un laboratorio, una parte, una área de laboratorio para el microscopio electrónico y otra área de laboratorio para el microscopio confocal que le permita a estos microscopios mantenerse por mucho tiempo en adecuadas condiciones de humedad, buenas condiciones de temperatura, en fin, proteger los equipos de la universidad para que se beneficien la mayor cantidad de usuarios. Bueno, doctor Benavides y doctora Agudelo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y ayudarnos a entender mejor la importancia de la llegada de este microscopio confocal a la sede Palmira. En definitiva, pues una gran noticia para la Universidad Nacional que sigue fortaleciendo sus capacidades científicas y tecnológicas de vanguardia. A ustedes, a ustedes, muy amables, gracias por la difusión. A quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía. Nos vemos en otra entrega de Al Día Unar. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación Proyecto cultural, científico y colectivo de nación Proyecto cultural, científico y colectivo de nación